Buenos días, mi nombre es Nicolás Francobeg, soy consultor de Autológica y hoy estaré una vez más al frente de esta presentación. Esta será una sesión dedicada a ver cómo aprovechar los datos de gestión de cada concesionario con el objetivo de transformarlos en acciones puntuales. Lo que nos propusimos a la hora de diseñar esta presentación es tratar de irnos con una acción que nazca a partir de los datos que pueden obtener en los diferentes informes que utilicen sus concesionarios. Les recuerdo que pueden ir dejando preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat y tras la webinar les vamos a escribir para responder cada una o brindar más información. Además, quiero hacer hincapié en dos puntos. Primero, que muchas de las cuestiones que vamos a ver hoy ya están resueltas en Autológica SkyDMS, nuestro software de gestión para concesionarios, así que si al final quieren recibir más información sobre nuestra solución, nos lo indican en la encuesta que les llegará. Y en segundo lugar, que en esta ocasión hicimos una selección de informes pero que quedaron muchos de ellos afuera. En los próximos meses haremos una segunda parte con otros informes que no incluimos en la presentación de hoy. Como diseñadores y proveedores de un DMS nos vamos a enfocar en informes que Autológica SkyDMS genera de forma automática. Como veo que hay muchos clientes, esta es una buena oportunidad para que agreguen un nuevo informe a su repertorio de análisis o, por qué no, para ver qué extra más se puede obtener de cada uno. ¿Cómo vamos a dictar esta capacitación? Vamos a ir viendo los informes separados por área de la concesionaria. Esto nos va a ayudar a organizar mejor el contenido, pero también para ver cómo se relacionan entre sí los diferentes informes. Siempre es un buen momento para comenzar a incorporar el hábito de medir todo lo que sucede en la concesionaria con el objetivo de tomar decisiones estratégicas, pero también porque la competitividad y las exigencias de las marcas están ganando mucho más protagonismo. Las concesionarias que buscan mantenerse competitivas necesitan saber utilizar los datos que se generan en el negocio. Estos datos generados en la concesionaria son un bien que, en muchos casos, no se utilizan no solo porque los gerentes no tienen forma de obtenerlos, sino porque no hay recetas, no hay manuales, ni checklists que nos digan cómo se interpretan y cómo se utilizan. Bien, comencemos entonces con el departamento de repuestos y dos informes que van a disparar una batería de acciones estratégicas. Lo primero que vamos a hacer es conocer el comportamiento de los repuestos en los últimos meses. Este informe nos va a mostrar por cada artículo la cantidad o el monto vendido mes a mes. Entonces, quiero comenzar con la tendencia de ventas. Y voy a poner en pantalla un ejemplo del informe para usar como punto de partida y analizar brevemente qué deberíamos estar mirando y detectando. Este informe nos muestra por cada código del artículo las ventas que se realizaron mes a mes en cada columna. Y al final nos muestra la columna total y el porcentaje de participación dentro de los artículos seleccionados y el porcentaje de participación respecto a la venta de todos los artículos. Acá hago una aclaración para los clientes que ya utilicen Autológica Business Intelligence, nuestra solución de inteligencia de los negocios. Esta información la pueden ver en los dashboards o en el celular, lo que agiliza el proceso y agrega otra capa más de análisis. Muchos de los informes que vamos a ver hoy los pueden analizar en Autológica BI de forma mucho más dinámica, lo que va a evitar tener que trabajar con planillas de cádculos o reportes con mucha información. Sin embargo, a los fines prácticos de este webinar vamos a centrarnos más en las conclusiones que podemos sacar en cada informe y cómo los vamos a poder usar para proponer acciones. Este reporte puede emitirse en montos o en unidades. En unidades es especialmente útil para quien debe realizar las compras, ya que puedo identificar la cantidad vendida. En montos, para quien analiza las ventas, porque me permite identificar aquellos repuestos que tienen un mayor peso en mi total de ventas. Gráficamente y a simple vista, me permite identificar si hay repuestos que se venden todo el año o en determinada época del año. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Básicamente, para ver el comportamiento de nuevas líneas de repuestos o identificar repuestos que están entrando en declive en su ciclo de vida. Hacer gráficos de tendencia, ya sea de un repuesto en particular, de una familia o del total de las ventas. Es el informe más detallado de los que vamos a ver hoy en cuanto a la tendencia. Entonces, poder detectar repuestos que tengo en stock y que no se han vendido. Detectar repuestos que se han vendido, pero me quedé sin stock. Ver estacionalidad en las ventas de determinados artículos. Y por último, y no menos importante, prepararme para picos de demanda, como pueden ser las vacaciones o una campaña agrícola, por ejemplo. Con el informe de ventas perdidas y devoluciones, se pueden diferenciar, bueno, las devoluciones, que pueden ser de un cliente o del área de servicios, de las ventas perdidas, cuando no se satisface el pedido de un cliente, por ejemplo. La medición de las devoluciones se puede hacer tanto en el taller como en el mostrador, con vales de devolución y notas de crédito, respectivamente. En el taller, permite evaluar la eficiencia de los operarios cuando solicitan repuestos para probar en un vehículo y que luego devuelven a la estantería porque no hay el repuesto correcto. En el mostrador, se puede medir la capacitación de los respuesteros al vender un artículo incorrecto que luego el cliente devuelve y cambia por otro repuesto. Esto no sería una venta perdida, sino una devolución. Una gestión activa de las devoluciones permite minimizar los niveles de repuestos obsoletos a futuro. Por otro lado, permite también un análisis real de las causas de las devoluciones, permitiendo tomar medidas con una base analítica para la mejora de los procesos. Entonces, ¿cómo actuamos con respecto a ventas perdidas? Disponibilidad, mejorar el proceso de compra, atención, capacitar al equipo para que identifique las piezas correctas, ofrezca lo que el cliente necesite y reduzca las devoluciones. Y por último precio, analizar estrategias para ofrecer, por ejemplo, combo de repuestos y servicios, que lo vuelvan más atractivo para el cliente. El ABC de repuestos es un informe de gran utilidad para vender más repuestos enfocándose en aquellos que son los más significantes a la hora de analizar las ventas. Nos ayuda a responder la pregunta, ¿qué están comprando mis clientes? Y así detectar los repuestos más significativos para la venta. Autológicas KIDMS permite a los gerentes de repuestos focalizar la gestión para así tomar políticas efectivas a través del informe de ABC de compras de repuestos. ¿Sus beneficios? Conocer y focalizar la gestión en el grupo de repuestos más significativo para las ventas. El ABC se basa en una ley empírica, la ley de Pareto o regla del 80-20. Pocos de mucho o muchos de poco. Se ha observado en general que un grupo reducido de repuestos, el 20%, concentra en el 80% de las ventas. Este informe, entonces, permite conocer ese 20% para enfocar la gestión en ese grupo. Hay otros análisis posibles que son más interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los repuestos con más stock y menos ventas? Básicamente estamos planteando la idea de cruzar dos ABC, el de stock por un lado y el de ventas por el otro. Autológica permite estos cruces entre diferentes criterios, incluso con mayor cantidad de informes. Los informes ABC desatan su poder en el cruce con otra información. Entonces, les quiero compartir una lista de estos cruces y cómo los pueden usar. En autológicas KIDMS son fáciles de obtener y ayudan a tener una perspectiva superintegral del departamento de repuestos. Entonces, el ABC de demanda. Ordena los repuestos por precio de la demanda, entendiendo la demanda tanto las ventas como las ventas perdidas. El ABC de popularidad. Ordena los repuestos en base al número de operaciones de ventas y ventas perdidas, independientemente de la cantidad vendida en cada oportunidad. Y también el ABC de frecuencia, que está ordenada por, como bien indica su nombre, frecuencia. Entonces, la frecuencia se refiere a la regularidad de demanda que tiene un ítem determinado, es decir, por cuántos meses se vendió un repuesto dentro del periodo que se está analizando. Cuanto mayor es el número de meses con actividad, mayor es la frecuencia que tiene este repuesto. Pasemos ahora al departamento de servicios. Supongamos un cliente llega a la concesionaria y solicita un trabajo que cuesta, por ejemplo, 450 pesos. El cual requiere 30 minutos de trabajo. Al mecánico que se encarga del trabajo, el dealer le paga 65 pesos la hora trabajada. Entonces, por este trabajo sería la mitad, 32,50. El margen bruto de ese trabajo es de 417,50, que sale del monto del trabajo menos el pago al mecánico. Por lo tanto, el porcentaje de margen bruto es de 92%. En este caso, el indicador nos está diciendo que ese trabajo realizado por el mecánico tiene un alto margen bruto, pero si el valor fuera menor al valor ideal, el dealer debe al menos analizar estas tres cuestiones. ¿Este operario es el indicado para este tipo de trabajo? ¿Está bien entrenado? ¿Cómo puedo mejorar el margen bruto? Otro informe interesante, pero quizás más complejo, permite evaluar el funcionamiento del taller a nivel global. El informe de resumen de servicios del taller, que está disponible en Autológicas KMS, ofrece un rápido panorama compuesto de la cantidad de órdenes de reparación, horas invertidas y monto trabajado en cada una, los repuestos incluidos e incluso su efectividad, es decir, el monto del trabajo sobre las horas invertidas. Esta información constituye una radiografía de toda el área, ayudando al gerente de servicio a replantear la forma en la que se deben ofrecer trabajos y repuestos para así aumentar tanto el monto en trabajo como el monto de venta de los repuestos. ¿Para qué más nos sirve? No solo para saber cómo está el departamento, sino para detectar necesidades. Capacitación de los empleados, aumento de tarifas, inversión en infraestructura, implementación de tecnología para volver más rentable el área. Los informes clave de Autológicas KMS son la herramienta diaria que utilizan los gerentes de servicio que buscan mejorar la rentabilidad del taller, detectar, captar todas las oportunidades que se presenten y mejorar la performance reduciendo lo máximo posible cualquier inconveniente que pudiera surgir en el departamento. Ahora bien, les propongo ver algunos informes que son transversales a todos los departamentos de un concesionario. Empecemos con el factor de absorción. El factor de absorción es el porcentaje que cubren o absorben los departamentos de repuestos y servicios del total de los costos operativos de la concesionaria. ¿Cuál es la fórmula? Es ventas de repuestos y servicios menos costos variables de repuestos y servicios sobre el total de los gastos del concesionario. Entonces, este es el desafío. Un concesionario eficiente debería vender suficientes repuestos y servicios como para no depender de las ventas de vehículos. Idealmente, un concesionario tendrá un factor de absorción de 1, es decir, repuestos y servicios generarán una ganancia suficiente para cubrir el total de gastos fijos de todo el concesionario. Entonces, analicemos tres puntos importantes que los concesionarios pueden llevar a cabo para mejorar este factor de absorción. Aumentar la eficiencia del departamento de servicio. Existen varios indicadores que pueden tenerse en cuenta, incluyendo horas por orden de reparación y la relación o ratio repuestos versus mano de obra. Implementar una política de gestión de inventario de repuestos adecuada para optimizar las compras y así reducir costos. Mejorar la disponibilidad y disminuir las ventas perdidas. Y además, hacer un seguimiento de los repuestos pendientes a clientes. Este punto, que muchas veces se pasa por alto, puede afectar las compras, ventas y la satisfacción del cliente. Ahora, el informe de costo y margen de operaciones de venta. Este informe es clave para determinar la ganancia de una operación de venta. No todas las ventas de vehículos son rentables y es por eso que debemos hacer un análisis de cuál ha sido el costo de cada operación. Esto nos lleva a registrar cada gasto de la operación de ventas y a analizar los informes que los respaldan. Vender un vehículo tiene muchos costos, el alquiler del depósito, la contratación de seguros, las reuniones entre el vendedor y el prospecto, todo lo que fue el proceso, los gastos de gestoría, descuentos, hasta las acciones de marketing que generaron a ese interesado. Si esto no se controla, nunca se puede saber la ganancia verdadera obtenida de la venta. Cuando se tiene el hábito de cargar todos los costos relacionados a un proceso de ventas, el gerente de ventas podrá no solo saber si es rentable la operación, sino también obtener conclusiones que le permitan detectar errores a tiempo que necesitan ser corregidos. Que una unidad permanezca mucho tiempo en stock sin venderse, y esto genera altos costos por permanecer en el depósito y de seguros. Grandes descuentos ofrecidos a los clientes para no perder la venta, pero que afectan a la rentabilidad de la operación. Costos de contacto entre vendedor y prospecto. Margen máximo de descuento que se puede aplicar al cliente en función de los incentivos por patentamiento que fábrica otorga al concesionario. Bien, con el ánimo de no extender el tiempo de este webinar, hasta aquí esta primera selección de informes. En próximas sesiones nos vamos a centrar en informes de otros departamentos que en esta ocasión no abordamos, teniendo en cuenta que hicimos un corte para que el curso sea lo más dinámico posible. Les recuerdo que al finalizar la webinar habrá una encuesta que para nosotros es muy importante, que la puedan completar para que podamos conocer su opinión que tienen de cada curso que vamos organizando. Además, en caso de querer conocer y saber más sobre autologías KDMS, nos lo pueden indicar allí para que podamos agendar una demostración y una reunión particular con ustedes. Entonces, gracias por asistir, espero que hayan encontrado este curso de su interés y practicidad, y nos vemos en la próxima sesión. Nuevamente, gracias por su tiempo y atención, y espero que tengan un gran día.